¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, buenos días para todos. Comenzamos estas palabras mayores. Bueno, el tema del 82% móvil, un tema por el cual vienen reclamando desde hace mucho tiempo. Vienen distintas agrupaciones de jubilados pidiendo, vamos a traer para la semana que viene, un informe que tenga que ver exactamente con lo que ellos manifiestan, acoplándonos a estas propuestas que tienen que ver directamente con ellos. Y alguien que no tiene al menos en mente por ahora jubilarse es Filomena. Esta señora que vive en Estados Unidos, que tiene 100 años. La vamos a ver en imagen porque ella sigue trabajando todos los días en su tintorería. Ahí la tenemos. Ella a los 15 años comenzó a trabajar, se dedicó a este rubro siempre, luego puso su propio negocio. Dice que se levanta a las 7 de la mañana y hasta las 6 de la tarde ella trabaja en su tintorería. Dice que la verdad no se cansa, que aprovecha para hacer vida social, porque imagínense en la tintorería la gente que va, ella conversa con todos, la pasa muy bien, que no tiene pensado dejar de ir, dejar de trabajar, que a lo mejor descansa un poquito, pero inclusive los días sábados también atiende su tintorería, porque encuentra un motivo por el cual levantarse todos los días, poder trabajar y de paso estar en contacto con las distintas personas que ya la conocen, es muy conocida allí en su tintorería, en su lugar. Filomena Rotundo, 100 años, a veces uno que tiene apuro, que dice ¿cuándo me llegará el momento de jubilarme? ¿Hasta cuándo voy a trabajar? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de que hay personas que siguen teniendo muchas ganas, mucho entusiasmo, 100 años y sigue trabajando adelante. Y la vamos a dejar a Filomena y vamos a pasar ahora a estas imágenes que tienen que ver con el amor. Hemos dicho muchas veces aquí en Palabras Mayores que nunca es tarde. ¿Se imaginan ustedes una cita ciega entre dos personas mayores, entre adultos mayores? Esto fue lo que propuso un programa televisivo español, El Hormiguero. Invitó a distintas personas mayores a encontrarse y ver si había feeling, ver qué sucedía. Fíjense lo que pasó. Buenos días, señora. Buenos días, caballero. ¿Le da un bello? Muy bien. Y esto te lo regalo para ti, esta película. Gracias, muchas gracias, cariño. ¡Seremos guapos! ¿Cómo está usted? Estoy muy bien. ¿Y usted qué? No, no, pasará, no se cae del suelo. ¿No lo sucede primero? No. Muy bonito, gracias, es muy bonito, ¿eh? Espero que sea de su agrado. Sí, 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 muy bonito es, muy bonito, ¿eh? Carmen, Fidel, el canal es. Muy bien, tanto gusto conocerte. Yo también, Karim. Igualmente. Ahora yo me llamo Concepción Garbía. Yo me llamo Concepción Garbía. Ah, sí, bueno, tanto gusto. ¿Cómo dice? Tengo 105 años. ¿Qué dice ahora? A mí me gustan las películas del oeste. Ah. Todas, todas. Yo te digo lo que me gusta a mí, la Whitey Woman. Ah. Una que dice Richard Gere. ¿Qué hace? Pues yo, oye, hay música. ¿Música? Que me gusta mucho, y la tele. A mí me gusta la música. O guapa, ¿eh? Gracias. Gracias. A mí es que las mujeres me encantan. Ay, que a mí a los hombres. Oye. Ay, señor Dios mío. La tipa no nos hemos encontrado antes. Podríamos hacer una cosa, ¿eh? Un apaño. Se ha asustado. Oye. Oye. Tres men. Solo no pienso. Oye. Un known. ==